...de seis décadas trabajando por el desarrollo económico del Estado Falcón. Veser Solutions, internet inalámbrico y fibra óptica que vuela como tu imaginación. Abel Petit, presidente de Fundefal, autoridad única del deporte en el Estado Falcón. 2-6-9 Group, especialistas en compras internacionales y envíos vía aérea y marítima desde y hasta cualquier parte del mundo. Librería y papelería reino. En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Fargo Mía. Hola, buenos días, querida Paraguaná, sean bienvenidos. Saludos y bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día miércoles 31 de marzo del año 2021. Hoy, finaliza marzo, querida Paraguaná, finaliza el primer trimestre del año 2021. Un trimestre a nivel nacional, regional, municipal, sin pena ni gloria. Pudiésemos decir con más penas que glorias, en virtud que el acicate cada día aprieta más al venezolano. Es dantesca la situación, querida Paraguaná. Es dantesca, dantesca. Hay un término que últimamente se ha utilizado con mucha profusión, que es el verbo reinventar. Yo escucho en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, tenemos que reinventarnos. Al final del día, realmente desconozco qué es reinventarse. Pero creo que detrás de la palabreja, lo que se esconde es que hay que sobrevivir. Sería más proclive, más natural decir, hay que seguir sobreviviendo. Pero no edulcorar la situación con un verbo reinventar. ¿Qué estás inventando que ya existe? ¿Qué es lo que estás inventando? Tratamos de sobrevivir. Tratamos de mantener los requerimientos calóricos a expensas de puro consumo de carbohidratos. Esa es la situación. Entonces, los sofismas, las palabras edulcoradas, a veces, a veces, esconden el problema, querida Paraguana. Nada de reinventar. Aquí sobrevivimos. A menos que ustedes me convenzan de lo contrario, querida Paraguana. Bien, miércoles santo, querida Paraguana. Hoy vamos a filosofar, hoy vamos a filosofar sobre la vida de Jesús. Desde su concepción, la promesa, la promesa, la promesa que se le hizo a nuestros padres primitivos, la señora Eva y el señor Adán. Allí se le dio la promesa a los padres primitivos. Y el Antiguo Testamento evolucionó completamente con la promesa. El que habría de venir, el que vendría a enjugar nuestras lágrimas. El hijo del hombre. El señor. Y luego, en esa inmensa biblioteca, inmensa por el contenido, pero pequeña por el número de libros. La Biblia es la biblioteca más pequeña que yo haya visto. 66 libros. 66 libros contiene la Biblia. Dividido en dos grandes vitrinas. La vitrina del Antiguo Testamento. Y la vitrina del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recoge la vida, la pasión y la muerte del hombre que partió la historia en dos. Antes de él y después de él. Antes del advenimiento del hijo del hombre de el Señor la cronología la medición del tiempo la hacíamos fundamentándonos querida Paraguaná en la fundación de Roma por Rómulo y Remo. El Ana Domini. La Roma. La eterna Roma. La Roma. La ciudad de las siete colinas. Bíblico. Eso está en el Nuevo Testamento. Bien. De acuerdo con el registro bíblico en el Asia Menor. Unos lo ubican en Nazaret. Otro lo ubican en Galilea. La Palestina. Territorios romanos del gran y vasto Imperio Romano. Querida Paraguaná. Voy a desmarcar un poco el molde. Yo no soy clérigo en lo absoluto. Yo he estudiado filosofía y producto de los estudios de filosofía he tenido acceso a información muy fidedigna. Mi formación es científica y allí quedé postrado una vez que tuve acceso a una disciplina que se llama la mecánica cuántica y la física cuántica. Caí postrado en ver en comprender que lo que llamamos fe no es más que conocimiento de las causas y de las consecuencias. Yo no logro digerir cuando yo escucho que un prójimo le dice a otro prójimo pero es que tú tienes que tener fe como que si la fe fuese algo aditivo que yo digo a partir de hoy yo voy a tener fe y punto ya tengo fe compré fe en el súper no la fe es conocimiento de las causas conocimiento de las consecuencias la frase del señor Jesús yo soy la luz del mundo Dios mío eso es física cuántica pura yo soy la luz del mundo querida paraguana hoy vamos a presentar un programa de filosofía y que es filosofía es la ciencia que se encarga de presentar elementos para el análisis para la reflexión para la comprensión y que por tanto la fe tiene un ingrediente que es como la sangre en nosotros la fe sin el conocimiento deja de ser fe y se convierte en fanatismo la fe necesita alimentarse del conocimiento y el conocimiento bíblico está disponible para vosotros y para vosotras hoy día hay personas que todavía piden le piden al señor que se manifieste que haga una obra para creer a ellos solo puedo hacerles una recomendación revise la biblioteca llamada la biblia revísela son apenas 66 libros lea los 66 libros no lea la biblia separada esas recomendaciones que a veces te hacen lea jeremías 5 14 lea mateo 5 10 ok querida nati lea rud 4 3 así yo al menos no he leído la biblia yo he leído la biblia 7 veces desde génesis hasta el apocalipsis y para ello tuve que comprar literatura para poder digerir lo que allí está escrito bien pero me dice nati que debemos ir a honrar los compromisos de la querida falco televisión y ello es una orden ineludible vamos a cumplir los compromisos y regresamos querida paraguas inicio del espacio publicitario panadería y pastelería mirasol en la ciudad comercial las virtudes ofrece el pan caliente a toda hora la charcutería la más fina pastelería exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad panadería y pastelería mirasol un espacio diferente para disfrutar a toda hora en la tercera etapa de la ciudad comercial las virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orinó y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en Pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo Pixel Avenida Jacinto Lara Unicentro Plaza por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía en todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai charcutería carnicería panadería restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería el Hong Kong calle comercio de punto fijo síguenos en Instagram arroba supermercado piso HK hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera fin del espacio publicitario seguimos con El Profe 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 Bien, querida Paraguaná, nuevamente con ustedes. Miércoles 31 de marzo, año 2021, querida Paraguaná. Miércoles, Sam. Tal día como hoy, hace aproximadamente 20 siglos, 2000 años, ese miércoles santo se reunió Judas Iscariote con los miembros del Sanedrín. El Sanedrín, querida Paraguaná, era el máximo tribunal religioso, cuyos veredictos no se discutía. Los veredictos del Sanedrín se llevaban a cabo. El máximo exponente de la traición. Judas Iscariote se entrevistaba ese miércoles santo, hace 2000 años, con los doctores de la ley del Sanedrín. Y allí hubo un diálogo que hoy día, ese diálogo es como un relámpago que nace en el oriente y se proyecta hasta el occidente. ¿Cuánto dinero ustedes podéis darme si les entrego el hombre? Interrogaba Judas Iscariote a los miembros del Sanedrín, el máximo tribunal religioso. La transacción fueron 30 monedas de plata. En verdad, no tenemos certeza absoluta si esas monedas de plata circulaban varios tipos de monedas de plata. En ese entonces, se trataba, por ejemplo, de los dracmas, se trataba de los ciclos, con ese ciclos de plata. Lo que un economista argentino evaluó con mucha precisión y rigor, era el equivalente a moneda de nuestra contemporaneidad. Y de acuerdo con el contenido de plata, que se decía que tenían aquellas monedas de la antigüedad, un dracma o bien un ciclo de plata, se cotizaría hoy día en dos dólares. Por lo que, aquellas 30 monedas de plata, hoy día tendrían un valor de 60 dólares. Ese fue el precio de la traición que originó la consecuencia del conflicto de los siglos. Querida paraguas, y estando el Señor, aquella noche de luna llena, en las blancas arenas del Yaxemaní, fue el hombre emblema de la traición. Ya había negociado con las águilas arpías del Sanedrín, que a quien él besare en la mejilla, ese era el Redentor, que esa noche quedó sentenciado a muerte. Allí nació un grave conflicto. Nacía un Deicida, Deicida. Tiberio era el emperador de Roma. Ese es el Deicida mayor. Tiberio. Pilato fue otro Deicida. Judas Iscariote, Deicida. Jesús demostró lo que hoy nosotros comprendemos. Querida paraguanas, hay personas que con facilidad creen, por ejemplo, si ahorita en Lechemiel, en Lechemiel, allí nació Jorge Guerrero, el cantautor apureño. Si ahorita en Lechemiel, a alguien se le ocurre decir que una tablilla llora, una tablilla con figura humana llora aceite, eso inmediatamente se llena de personas con un algodón para tratar de agarrar gotitas de aceite milagroso. Eso es la estirpe de un mundo convulsionado que necesita aferrarse de cualquier espita para tener esperanzas. Sin embargo, querida paraguanas, si yo preguntase en este momento, ¿cuál es la naturaleza que busca los que buscan los sueños en la vida de nosotros los seres humanos? ¿Por qué nosotros soñamos? ¿Cuál es el objetivo que se busca para el cuerpo de que yo tenga la capacidad de reír? ¿Qué es la risa? El embarazo de una muchacha. Querida paraguanas, ¿sabes lo milagroso que es el embarazo y nueve meses después el alumbramiento? Eso es algo que hoy día reta, reta a la ciencia médica sobre cómo en el momento de la concepción donde un espermatozoide fecundó un óvulo y nació una célula, cómo ese cuerpo extraño no resulta atacado por los glóbulos blancos. Y eso se conoce, ¿por qué es posible que una mujer sostenga el embarazo? Hay mensajeros químicos. Luego la pregunta es, ¿esos mensajeros químicos quién los diseñó? Nosotros vivimos en el espacio, querida paraguanas. Millones de personas creen que viven aquí en la tierra, pero no captan bien lo que significa el día y la noche. No captamos bien qué significa el día y la noche. Nosotros vivimos en el espacio, en un vecindario que se llama la Vía Láctea. Y aquí hemos desarrollado la maldad. Y aquí a este planeta vino Jesús el Cristo. Y no le creyeron. Así como no le creyeron a Noé. Cuando Jehová le dijo, mira tienes toda una vida, anuncia lo que viene. A Noé lo llamaban el loco. Y el diluvio hoy día está corroborado en el monte Ararab. Allí están las pruebas verídicas de que aquí hubo un gran diluvio que exterminó cualquier cantidad de vida. La mano, querida paraguas, esto es un milagro. Sin embargo, todos, todos tenemos dos manos. Muy bien, déjame redondear esta idea, querida. La mano es un milagro. Isaac Newton en su lecho de muerte le preguntaron algo de lo cual puede arrepentirse. Isaac Newton dijo, me arrepiento de no haber creído plenamente en Dios. Y le dijeron, ¿qué prueba tienes? Y dijo Newton, el dedo pulgar. El dedo pulgar significa, decía Newton, que Dios existe. Ya que la mano es la herramienta más extraordinaria que se haya diseñado. Note, ¿qué sería de su mano si usted no tuviese pulgar? ¿Qué sería de su mano? Usted no pudiese agarrar, usted no pudiese atesorar. El dedo pulgar es una palanca que da todas las fuerzas. La pentadactilia, pues, los cinco dedos. ¿Por qué no fueron cuatro? ¿Por qué no fueron tres? ¿Por qué no fueron ocho? Sino cinco. Es el diseño de una herramienta especial, única, como jamás podrá diseñarse. Pero me dice la querida Nati, que debemos ir a honrar los compromisos de Falco Televisión. Regresaremos para seguir hablando del hombre que cambió la historia. El Hijo de Dios, el Salvador, Jesús, el Cristo. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicio del espacio publicitario. ¡Gracias! Somos tu canal, somos Falco Mía. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba Supermercado Piso HK. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos valgo mía. Seguimos con... El Profe. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Monseñor, buenas noches. A todos los presidentes de todo lo que está en el río que presidieron esta eucaristía. Gracias. Vamos a acompañarte. Gracias. Gracias. Estamos escuchando... Estamos escuchando... La bella melodía que un niño en la cosmopolita Puerto Ordaz cantó a Carol Bochila, Juan Pablo II en la década de los 80. Juan Pablo II quedó tan impresionado que meses más tarde, Adrián Huacarán, hoy tristemente ya desaparecido, viajó a Ciudad del Vaticano. Y sostuvo una reunión con el Papa de la época, San Juan Pablo II. Bien, bien, muchachos, suficiente, excelente. Quise compartir con la querida Paraguaná la melodía titulada El Peregrino, interpretada inicialmente por Adrián Huacarán. Sería un niño de aproximadamente 10 o bien 11 años. Me escribe mi querida profesora, me dice, Feliz Miércoles Santo. Profe, qué bien luce con esa camisa color morado. Morado obispo. Hoy día del Nazareno. Muchas gracias, mi querida profesora. Créame que no conocía ese degradé morado obispo. No lo conocía, profesora. Fíjense lo bonito que es el conocimiento que todos los días aprendemos. Un hermoso abrazo para su núcleo familiar, mi querida profesora. Bien, querida Paraguaná, cerrábamos el segmento anterior hablando del embarazo. Eso es un milagro. Eso es un milagro, querida Paraguaná. Yo voy a ir un poco más profundo en esto de cómo nace la vida. Querida, querida Paraguaná, desde un virus, como lo es este bandido que azota a la humanidad, desde un virus y hasta una ballena azul pasando, obviamente, estoy hablando de seres vivos, desde un virus y hasta una ballena azul pasando, obviamente, por el hombre. Todos los seres vivos, todo lo que es un ser vivo, ser vivo es aquello que nace, aquello que después de nacer crece, aquello que después de nacer crecer se reproduce y después de nacer crecer reproducirse, finalmente muere. A eso se le llama un ser vivo. Bueno, desde un virus y hasta una ballena azul. Y tomo como referencia la ballena azul, porque ese es el mamífero, la ballena es el mamífero más gigante que existe sobre el planeta. La lengua de la ballena azul, solo la lengua de la ballena azul, pesa más de cinco toneladas. Muy probablemente, el relato bíblico que habla sobre Jonás, muy probablemente Jonás pudo haber tenido un encuentro con una ballena azul. Bueno, pero desde un virus y hasta una ballena azul pasando por nosotros, somos formados con un alfabeto de cuatro letras, querida paraguantos. Todos los seres vivos, dígame si esto, esto es un acto que me lleva a mí a tener fe, fe sólida, fe granítica, fe indoblegable, fe que es inquebrantable. Nadie va a volver añicos este principio de fe que yo voy a compartir contigo, querida paraguana. Y por haber sido formado en ciencias, esto me lleva a buscarle explicación a la vida sobre el planeta. Todos los seres vivos somos formados por un alfabeto que solo consta de cuatro letras. La primera es la letra A, la segunda es la letra T, la otra es la letra C y finalmente la letra G. La A significa adenina, la T significa timina, la C significa citosina y la G significa guanina. Esas cuatro sustancias químicas, querida paraguantos, digiérelo. Yo, Emilio Herrera y tú, querida profesora, somos formados por cuatro sustancias químicas. Ahora el problema es que son sustancias químicas, así como yo no estoy tomando un cóctel de sustancias químicas. Las sustancias químicas no tienen conocimiento, las sustancias químicas no tienen personalidad, las sustancias químicas carecen de conciencia, las sustancias químicas son inertes. Y si yo soy el producto de cuatro sustancias químicas y sobre la tierra aparece un hombre con racionalidad, con sentimientos y capacidad de análisis, eso me lleva a mí a un principio de fe, producto del conocimiento de que yo aquí en la tierra no fui un accidente, yo aquí no aparecí casuísticamente, aquí hay propósito, dirección y sentido mi querida paraguantos. Tengo yo que irme a un charco de agua salada llamada la playa con unas botellas de aguas ardientes para celebrar Semana Santa. Vaya a ver qué forma de celebrar la Semana Santa, vaya a ver usted qué forma de honrarle tributo al hombre, a la esencia espiritual, al poder, a la luz del mundo que me colocó aquí en este planeta. Mire querida Paraguaná, con la ciencia nosotros hemos ido hasta Plutón. Nosotros hemos recorrido el sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En ninguno de esos planetas hay rastros de virus, hay rastros de bacterias, hay rastros primitivos de vida primigenia. El único planeta donde apareció la vida orgánica, la vida del carbono, es aquí la pregunta que forzosamente debemos hacernos. ¿Forma parte eso de la casuística y qué es la muerte? Querida Paraguaná, hoy voy a compartir algo con ustedes que espero lo dijeran. La vida nuestra sobre la Tierra, la vida nuestra sobre la Tierra, queda grabada en una especie muy bien decidir, queda grabada en una especie de pendrive y ya se hacen los estudios para ver cómo desde el universo yo puedo traer nuevamente la vida sobre la Tierra. He allí la explicación a la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo, la resurrección propiamente del Señor Jesús el Cristo. La vida nuestra queda grabada en el universo. Muy bien, querida Nati, me dicen por acá, querida Nati, buen día profesor, es posible que haga un programa relacionado con la Agenda 2030. La mayoría de las personas desconocemos el contenido de la misma. Vamos a evaluarlo, José Ángel. Me dice la querida Nati que debemos ir a identificar los compromisos de la querida Falco Televisión y regresaremos para seguir perfilando la vida del hombre que hace 20 siglos comenzó la ruta de la pasión. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario Diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio En Píxel no nos sorprende tu historia Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad Su teléfono ha quedado como nuevo Píxel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto En AMIA Asistencia Médica tenemos más de 20 años Ofreciendo servicios de atención médica extra hospitalaria Para el bienestar de su familia y su empresa Con un enorme sentido humano somos la solución de salud que usted necesita En AMIA Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología Y al servicio de la calidad de usted y los suyos se merecen Porque lo más importante para nosotros es su salud AME Asistencia Médica Afíliese a la tranquilidad Minimarket Mirasol Minimarket Mirasol De todo y para todos En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA Encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza, víveres y mucho más De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con amplio y seguro estacionamiento Como solo Las Virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos para ti En nuestra cuenta de Instagram Arroba Mirasol Minimarket Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Bien Querida Paraguaná Me escribe mi amigo Keipo Y me pregunta Lo siguiente Me dice Buenos días profe Feliz día ¿Por qué será que en España A la B pequeña le dicen V Y aquí en América se le dice V V chiquita Entre otros nombres Bueno querido Keipo Y querida Paraguaná Esto me desvía Momentáneamente de la ruta De hoy miércoles santo Pero es importante Responder esa interrogante La Real Academia de España Es la institución Que norma Y gerencia La manera como escribimos Y como hablamos Los hispanoparlantes Keipo Escúchame En su momento La dirección de educación De todas las gobernaciones Aquí en Falcón La dirección de educación No ha hecho el mandado Necesario es Que todo el personal docente Sea informado Que la Real Academia de España Trazó ya De eso hace ya Como tres años Las normativas Que lo que nosotros Llamábamos B grande Y B chiquita Sobrevive la B grande Con ese nombre B grande Pero la llamada B chiquita O B pequeña O la B de vaca No se le dice Más B chiquita La B chiquita Hace tres años Fuimos informados Que se llama V V U B pequeña U B pequeña E La B chiquita Se llama V Por lo que La W Dejó de llamarse W Y se llama W Por lo que Las direcciones Electrónicas www.falconiatv.com Ahora se llama www.falconiatv.com La B pequeña Dejó de llamarse B pequeña Y se llama V V Y así se elimina El problema Porque cuando yo diga Vaca Y me pregunten Con que B se escribe Yo digo Con V Listo V es la B pequeña Queito Cépalo querida Paraguana Cépalo No diga más B chiquita B pequeña Diga V Eso tiene que Expandirlo La dirección De educación De todas Las gobernaciones Aquí en Falcón Donde es Miterruño Ese mandado No lo ha hecho El director O la directora De educación Y el mismísimo Gobernador Víctor Clar Víctor Saludos y afectos Gobernador Vamos Gobernador Empuje Esa carreta La B pequeña Desapareció La B chiquita Desapareció El nombre De B pequeña Y B chiquita Se llama V Vamos gobernador Cuenta conmigo Si yo puedo ser útil En algún momento Muy bien Miércoles 31 de marzo Hoy es miércoles Día del Nazareno Me dice mi profesora Excelente Y este color lila Se llama morado obispo Gracias mi teacher Yo no conocía Ese degradé Yo pensaba Que esta camisa Era color lila Pero ahora sé Que es morado Obispo Bien querida Paraguana Ah Vamos a identificar Nos vamos Ah dos minutos Ok Me asustaron Bien querida Paraguana En dos minutos Quiero compartir Contigo Querida Paraguana Que El desconocimiento De la ley El desconocimiento De la ley No garantiza Que yo no sea Sometido a la justicia Porque yo debo Estar enterado Del ordenamiento Jurídico Y legal Que existe En mi país Porque si no lo hago En cualquier momento Incurro En una falta Y no es válido Decir Ah Yo no lo sabía Eso no es válido Por ende La reflexión Que voy a hacer Hoy miércoles Es que Yo todavía No logro entender ¿Por qué Solo En la semana Santa Nosotros Súbito Nos volvemos Religiosos ¿Por qué Solo En semana Santa ¿Por qué Esa conducta De buscar a Dios Buscar a Dios Es indagar Más sobre Él No conformarme Con lo que Me diga La vecina No Que tenga Fe Y yo Ah bueno Deme la fe Pues y yo Voy a tener fe Eso es ser Fanático Y eso Lo combatió Jesús Recuerden Cuando Jesús Estaba escribiendo Sobre la arena Y le llevaron A una mujer Acusada De haber cometido Adulterio Escucha bien Querida Paraguana Y llegaron Los judíos Acusando a la mujer Esta mujer La hemos encontrado En pleno acto De cometer Infidelidad Que dices tú Y dijo Jesús Sin verles el rostro El que de ustedes Este libre de pecado Que lance la primera piedra No quedó nadie Y le dijo Jesús Finalmente a la mujer Yo tampoco te juzgo Solo debes retirarte Y trata de reorientar Tu vida Porque yo reoriento Mi vida solamente En Semana Santa Alguien que me lo explique Visito templos Me arrodillo Rezo Pero al pasar El domingo De resurrección Vuelvo yo A convertirme En un caballo Tipo los Cadillacs Que hay allá En Dallas, Texas Vuelvo a convertirme En un Cadillac Ese caballo salvaje Del estado de Texas Vamos querida Paraguana Tenemos que buscar a Dios Buscar a Dios Es estudiar Estudiar E indagar Y en la medida En que tú atesores Más conocimiento Más información El camino es espacioso Y vas a comprender Muchas cosas Y dejarás de lado El fanatismo Y la racionalidad Te permitirá ver La luz del mundo Y la sal Que le da sabor A tus alimentos Voy a ver esto Muchachos Ok Queipo Entonces B pequeña Y B chiquita Eso no existe Es V De manera que Cuando usted vaya A cualquier parte Y le digan ¿Cómo se escribe vaca? Diga V-A-C-A ¿Cómo se escribe vampiro? V-A-M-P-I-R-O No diga B pequeña Diga V No diga W Diga W No diga Triple W Diga Triple W Bien Querida Paraguaná Nos vemos El próximo lunes Mañana jueves Es día de lectura No es día de charcos Ni de agua ardiente El viernes No señor Nati No es día de lectura No es día de agua ardiente El sábado Día de lectura El domingo Día de lectura El agua ardiente Es una droga Y si lo tiene Si tiene dudas Yo invíteme a su casa Y le demuestro Que el agua ardiente Es una droga A menos que usted me diga Que eso es vitamina K Bien Me dicen los muchachos Que el espacio Correspondiente Al miércoles santo Ha finalizado En el nombre Del Señor Jesucristo Pido para la querida Paraguaná Claridad de propósitos Claridad de entendimiento Y que este año 2021 Bajo la égida Del Señor Jesucristo Vayamos al proceso Eleccionario A seleccionar Los gerentes Y las gerentes Que habrán de regir El Estado Y el municipio Te quiero Mi querida Paraguaná Cuídate Sensatez Y que Dios Os bendiga A todos Hasta el próximo lunes 5 de abril El Señor Jesucristo 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 Gracias.